El profe Bratman labora con el Comité Paralímpico Colombiano y la Gobernación Departamental de San Andrés. El distinguido entrenador estuvo en los Juegos Departamentales, donde se adjudicó medallas de oro, plata y bronce. También estuvo con la Selección Colombia en tres suramericanos y varios mundiales y otros torneos internacionales. También estuvo con la Selección Colombia en tres suramericanos, varios mundiales y otros torneos internacionales. Hoy, el distinguido entrenador continúa preparando a talentosos jóvenes del archipiélago para que estos puedan representar a las islas en próximos torneos nacionales e internacionales. Esta casa periodística dialogó con el distinguido entrenador, quien contó. Todos somos mis dos grandes prospectos, que son Sergio Jackson y Ricardo Torres. Este año, desafortunadamente, debido al COVID no hemos tenido competencia, pero nos estamos preparando para el próximo año. O por X o Y, si este año hay alguna competencia, estar listos para ella. Durante el tiempo que he estado acá en la isla, he demostrado que en la isla hay niños con muy buen potencial. Como siempre lo recalco, Stanley Arias, que fue tres veces campeón nacional. Nicole Henry fue campeona nacional, su campeona nacional interclubes, campeona intercolegiado. Y Luis Mecino también fue campeón nacional. Además, Bradman aprovecha este espacio para enviar un mensaje a los jóvenes del archipiélago. Estoy invitando a todos los jóvenes de la isla de San Andrés a que vengan al estadio de béisbol. Estamos todos los días a las ocho de la mañana. Y que practiquen deporte, sobre todo porque el deporte es salud. Qué bendición poder contar con entrenadores profesionales como Diego Bradman, que siempre están pendientes a formar deportistas isleños.